Oye, vámonos con Pati Chapoy. Bueno, Pati Chapoy en los últimos días ha estado pues en la boca de todos a raíz de la muerte de Alberto Ciurana, ¿no? Por esta enemistad que ellos tenían, pero sobre todo porque para muchos significa, la muerte de Alberto Ciurana significa cambios al interior de Televisión Azteca. Y uno de los cambios que muchos aseguran sucederá es que Pati Chapoy ha recobrado el poder, ha recobrado el estar en una posición privilegiada como durante muchos años estuvo. Porque, a ver, vamos a analizar esto y creo que es muy interesante esta cuestión. Pati Chapoy cuando llega Alberto Ciurana que venía de trabajar en la competencia, venía de trabajar en Televisa, venía de trabajar en Univision, de alguna manera la pone en jaque porque perdió poder. ¿En qué perdió poder? Para que vayamos entendiendo muchas cosas de lo que sucedieron a lo largo de estos cuatro años. Punto número uno, que desvetaron, desvetaron a gente que Pati Chapoy odia. Ejemplo, Miriam Montemayor. Miriam Montemayor fue desvetada justamente en esta época de mandato de Alberto Ciurana. Recordemos que justamente hay una entrevista en este canal que a Miriam se le hizo en Los Ángeles, California. Nuestro compañero Ramón Aviles en su momento le hizo una entrevista y está ahí donde él le pregunta y ella habla sobre Pati Chapoy y se descoce hablando de Pati Chapoy y del cómo de alguna forma le cerró las puertas. Entonces, es importante esto para que ustedes entiendan por qué nos referimos que cuando estaba Alberto Ciurana, Pati no tenía tanto poder de estas decisiones que en realidad no le afectan, pero que ella sentía la necesidad pues de molestarle y demolerle la vida a los demás. Luego, Flor Rubio. Flor Rubio. En TV Notas, Pati Chapoy lo dijo claramente. Flor Rubio es tonta. Así lo decía. Así la considera ella. Yo en lo personal no. De hecho, me voy al polo opuesto. Me parece que Flor Rubio es una mujer muy inteligente y muy preparada. Pero es lo que dijo Pati Chapoy ahí en TV Notas. Ahí está su declaración y es parte. Si se la pueden buscar, ahí la van a encontrar. Y Flor Rubio fue contratada por TV Azteca. Laura G. Por Alberto Ciurana. ¿No te acuerdas cuando llegó Laura G? También cómo la atacó Bisoño. Claro, dijeron que llegaba de lo peorcito, ¿no? Se referían a ella con burlas. Cuando se llegó a decir que si Laura G iba a ocupar el lugar de la Choco, dijeron que qué les pasa, que ni que fueran estúpidos. ¿Se acuerdan? Todo eso pasó. Y finalmente Laura G. es contratada por Alberto Ciurana. Y podemos irnos, pero mira, como hilo de media, con muchas más contrataciones o regresos a TV Azteca que Pati Chapoy no palomeó. Que Pati Chapoy dijo esto, no estoy de acuerdo. Pero en este momento su palabra no era la ley, como dice la canción. La palabra que era la ley para muchas cosas era la de Alberto Ciurana. De hecho, uno de los departamentos intocables durante décadas fue el departamento de Chapoy. En el sentido de que cuando las cosas estaban mal, cuando el cochinito no tenía mucho dinero, corrían gente de todos lados, menos del departamento de Pati Chapoy. Cosa que no ocurrió cuando llegó Alberto Ciurana. Recordemos que salió gente como Esteban Macías y otros tantos dejaron de trabajar dentro del departamento de esta chica reportera Rox, que ahora trabaja en de primera mano, que es buenísima, es muy buena reportera. Ella también sale en ese recorte de personal. O sea, Ventaneando sufrió recorte de personal, cosa jamás vista en los ciclos de los siglos, hasta que llega Ciurana. Ahora se dice extraoficialmente que al morir Alberto, ella estaría recuperando parte de este poder y que hasta podría ser nombrada con el mismo cargo que tenía Ciurana. Volvería a tener este cargo ejecutivo que tuvo en un principio. Recuerden que cuando inicia Azteca, ella era como la directora del talento. Por eso es que ella negociaba con Sergio Andrade para llevarse a Gloria Trevi y llevó a cabo muchas otras negociaciones. Después, pues de alguna manera, tanto programa que tenía de espectáculos, ella se concentró en esa área y ya no tenía tanto que ver con todo el demás talento. Podría recuperar esto. Entonces, al momento de Pati Chapoy poder estar en esta situación o en este cargo temporal o fijo, ahora sí que a las piernas le tiemblan a más de uno. Pues yo creo que a todos los que se trajo Alberto, ¿no? ¿Tú crees que acepten? Yo creo que a lo mejor aceptan nada más para ir a hacer limpia, ¿no? Y ya después dicen, ok, ya. O sea, ¿qué estás queriendo decir? Que estás queriendo decir que es malvada, que dice, voy a aceptar el cargo para ir a limpiar la empresa y luego ya me voy. ¿Eso dices? Pues para ir a quitarse a los enemigos, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Este, pues, porque, a ver, en TV Azteca siempre han criticado los vetos de Televisa, ¿no? Que es por todos conocidos. Pero en Azteca también han existido los vetos, ¿no? También hay estas historias de estos personajes que no pueden pisar Azteca o que no se les menciona o que no se les entrevista en el departamento de Chapoy justamente porque también tienen una lista de vetados, aunque ellos lo niegan. ¿Sí o no? Claro que sí. Antes de seguir vamos a saludar a Miguel Aguilar. Nos manda un super chat, 10 pesotes mexicanos y nos dice saludos. Muchas gracias, Miguel. Saluditos. Gracias, Miguel. Y acá en nuestro canal, perdón, Farandul, en vivo, perdón, tenemos a Mari Núñez. Mari Núñez, nuestra farandulera, ¿dónde andabas? Dice, mis queridos Alex y Jesús, siempre me hacen el día hasta que se me hace verlos en vivo. Siempre los veo en la repetición. Me gustaría mucho conocerlos. Gracias, Mari. Gracias, Mari. Te mandamos un beso enorme. Muchas gracias por tu apoyo y por tu cariño de siempre. Jorge Gerardo dice, ¿van a poner a Pedrito solo en lugar de Ciurana? Imagínate, Jesús Adrián dice, uy, sí, Pati Chapoy obtiene ese puesto. Cambiarían muchas cosas en Azteca. Seguro regresa Esteban Macías, dice Jamar, Jamar. Que, bueno, de hecho, ya ves que Esteban, cuando entrevistaron a Pati recientemente en Multimedios, donde él trabaja, le dijo jefa. O sea, hola jefa. Así le dijo, ¿no? Durante muchos años. De hecho, Esteban Macías fue el culpable de que saliera Aurora Valle de ventaneando. Porque Esteban, era uno de los brazos importantes para Pati Chapoy, organiza un curso y Aurora Valle le dice, no mijela, no mijela, yo no voy, yo no lo voy a hacer. Porque ya no, porque no necesito ese curso feo, este, que no aporta nada. Y entonces, él va, como, como el clásico chismoso, así de, Pati, Pati, ¿qué crees, Pati? Pues Aurora dijo que no va y que no sé qué y que tú las traes. Y entonces le encendió la, la, la mecha a Pati y provocó que se peleara con Aurora. Entonces, a Esteban Macías le debe la salida de la señora Aurora Valle, justamente por chismoso y lioso. ¿Cómo no? Se tenía que decir y se dijo. ¿Qué más produce? César Coronel dice, regresaron el moño negro aventaneando en el Twitter. Sí, sí lo regresaron, les habrán llamado la atención. La Chapoy no puede ni mejorar el rating de su propio programa, menos podrá con toda la televisora, dice César. Ahora, hay una cosa que sigue que reconocerles. Alberto Ciurana, como que de alguna manera estaba apostando mucho a que el contenido que se ve ahí es muy parecido al que está en YouTube. O sea, que aunque no les guste, en esta plataforma se han generado tantos programas y tantos, tan diversos contenidos que se han convertido también en un dolor de cabeza, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque además aquí los ratings son reales, son tal cual. Ustedes ven las cifras que son. Y en cambio, por ejemplo, en la televisión, los ratings siempre han sido y seguirán siendo una estadística, ¿no? Un porcentaje de lo que se supone que la mayoría o esta parte de público al que según miden lo ve. Por lo tanto, el público también por eso tiene esta empatía con el internet, ¿no? Y con plataformas como YouTube o Facebook. Entonces, yo creo que Alberto Ciurana iba muy hacia allá y a mí me parece que Pati Chapoy sería ir para atrás, sería un revés. Porque Pati Chapoy, para empezar, a las redes sociales nos tiene como si fuéramos lo peor, ¿no? Y todos quieren estar ahí, bueno. Vamos a saludar a Doris Vega, nos manda un super chat, un dolarote. Gracias, Doris, muchas gracias por el apoyo. De la huerta dice, saludos Chuchito y Alexito desde Puebla. Muchas gracias, Monse Reyes nos dice que habían comentado que Sandra Smester era quien se quedaba. Eso fue una fake news. Clau Castañeda dice, mentira, se quedará la gente de Ciurana. Quién sabe, Clau, no lo asegures porque pues no, 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 no tienes la certeza porque en realidad esto es solo un rumor. Alma dice, Alexito, hola y produce, les mando besos y abrazos, son los mejores, muchas gracias.